Nos guste o no nos guste, tenemos que hablar de cómo vencen a Diego en la novela gráfica y que se supone que es lo más canon, pero para ello, adentrémonos al resumen rápidamente antes de hablar del final, así que abróchate el cinturón porque estaré hablando bien rápido porque es mucho, o si no, o si solo quieres ver el final para spoilearte todo sobre cómo acabaron a Diego sin saber mucho del contexto, te lo voy a dejar en la pantalla para que le adelantes y ese sería el final, pero abróchate el cinturón porque viene todo el resumen de toda la historia. Senna y Lucian pierden contra a Diego, por lo que van derrotados a una base sentinela, ahí conocen a Novato, un sentinela que movemos nosotros, conociéndolo, escuchan a alguien atacando, es Gwen, que mágicamente apareció cerca del lugar, se sorprenden porque su arma sirve para matar a la niebla y les ayuda a escapar con una burbuja de niebla blanca, después reciben el mensaje a un sentinela burú que les enseña un poder que da la casualidad que Senna y Lucian no lo sabían, se pueden teletransportar tocando el mapa de su base, van a Demacia, quieren encontrar reclutas y se topan a Vayne, le cuentan su plan de ir por los artículos que buscan a la base, a Diego, y Vayne sabe que ese artículo se encuentra en la base de los cazadores de magos, como, no sé, a lo cual al llegar ven a Shyvana, quien se ofende muchísimo porque nunca fue aceptada por los demacianos, y es controlada por Diego, les echa el edificio encima pero sobreviven, ahora si los sentinela se van a una bóveda donde encuentran a Diego, Diego ahí quiere llegar por un espejo, descubren que Senna aún tiene parte de Isolde, haciendo que lo que Diego hizo a la cinemática se haya sido en vano, Diego trata de quitársela pero Gwen esconde a Senna, por lo que Diego se va sin matarlos y eso le costará su misterioso plan, al salir derrotado se encuentra a Shyvana nuevamente, pero la detienen y se van a la base ahora con Vayne sentinela, Diego por su parte menciona que cada artículo que busca es una parte del alma de Isolde, nos muestran a Tresh como lamebotas de Diego, pero Diego nos presenta a Vex, una yordul capaz de expandir la ruina por todo el mundo, pero Tresh no es un lamebotas, sino que tiene un gran plan por detrás, los sentinelas ahora van al fraylor para tomar un objeto antes que Diego, pero se topan la sorpresa de que está Olaf ahí, así que sorpresivamente Olaf no reconoce a Lucien de la vez que estuvieron aguasturbias, pero lo convencen de que los ayude, se topan a Vex, quien fue por el artículo que quería a Diego, esta vez un peine de mármol, Vex termina escapando, Olaf se une a los sentinelas, por cierto, Lucien le tiene miedo de perder a Senna y Senna parece que tiene muchas ganas de morir, el sentinela novato tiene un arma que con solo dispararla regresa a todos a la base, luego van a Noxus donde sorpresivamente está en un oculiseo noxiano, me gustó que los sentinelas les valiera 3 pesos de cacahuate que la niebla estuviera por ahí, ellos seguían con su vida, pero los sentinelas fueron capturados en la misma cárcel que Riven, sorpresa una nueva amiga, escapan, toman sus armas, siguen la niebla, encuentran fácilmente una base de la rosa negra, el novato, Riven y Senna entran y ven a Diego, Diego va por una jarra de vino, que se supone que es un fragmento de Isolde, Diego aún tiene la oportunidad de matar a los sentinelas, pero mejor se va, les deja a Draven para que se peleen con él y es vencido por su propio ego, Riven se hace sentinela, vamos a Honia, se encuentra en Irelia que está enojada porque ve a Riven, Riven fue la carnicera de Honia, así que la tienen que calmar, Irelia las lleva con Karma por la ruina, Karma tiene una rosa plateada que es el fragmento de Isolde, les dice que la llevan a un bosque mágico donde la niebla no pasa, pero sorpresa Karma es controlado por Diego, ataca a los sentinelas quienes terminan escapando al bosque, en el bosque pues que siempre no, que si puede llegar Diego a ese bosque que se supone que era mágico y super protector, así que Diego les quita la flor y se va, Senna y Gwen descubren que dentro de ella se habita Isolde e Irelia, se hace sentinela, van a Targon ahora, se topan con Diana quien les dice que la niebla se acumula en la punta de Targon quienes tienen que subir y ahora el grupo de sentinelas comienza la escalada más tremenda del mundo, pero que no, que siempre no porque algo pasa en la cima, en la cima está Diego y Pantheon y aquí viene la parte que más o menos juega toda la historia, perdón, soy muy fan de Lore, amo el Lore, entonces que pase esto me enoja muchísimo, reducieron a Pantheon de una manera espectacular porque Diego lo tomó de una manera muy fácil y lo controló, Atreus no pudo hacer nada, Diego está por ahí por un reloj de sol que es un fragmento de Isolde, los sentinelas pelean, le ganan a Atreus arruinado y Diana se sentinela, Diego escapa, vámonos más rápido, llegan a Piltover, ahí no hay ruina por un invento piltoviano, pero justo cuando los sentinelas llegan, le hagan la casualidad que deja de funcionar y entra toda la ruina, se topan con Graves, se topan también con unas sentinelas llamadas Hada y Des, que son las sentinelas encargadas de Piltover y les ayudan, encuentran el fragmento Isolde en Sound, se topan con Bex, Graves quiere el fragmento para intercambiarlo por interés propio con Bex, se lo da a Bex, pero esta se va sin darle nada y ahora el estar estafado se enoja y tiene un enemigo en común, entonces reclutado, Bex se desinteresa del plan de Diego porque ve que lo hace por amor, pero Diego le cuenta todo su plan que es escuchado por Thresh, luego van a estar los sentinelas, pasando entre la jungla o sorpresa llega Rengar enojado porque entraron a cazar a su jungla, llegan espectros, Rengar no puede con ellos, se siente humillado porque él es un gran cazador, al no poder Lucian le salva la vida y se une a ellos, aquí viene lo interesante, Rengar el novato y Lucian se encuentran a Thresh quien quiere brindar información para vencer al rey al cambio de algo, la información que les da Thresh es sobre un arma que es capaz de revivir a los muertos, esto porque a Lucian le afecta la posibilidad de perder a Sena, pero Thresh todavía no reclama su premio y Rengar se hace sentinela, luego vamos a Aguasturbia donde se encuentra Miss Fortune quien reconoce a Graves, menciona que si Graves está en la tripulación de Gunplan que se supone que no sabe que Gunplan sigue vivo, los sentinelas se presentan, le dicen lo que pasa a Miss Fortune, Miss Fortune por coincidencia tiene un fragmento, se encuentran a Pyke, se encuentran a Diego, Miss Fortune quiere negociar con él y se hace arruinada, en cambio del fragmento que tiene y Diego se va, Pyke se hace sentinela, Lucian quiere ver si es lo que le dijo Thresh era verdad así que va a Shurima, se encuentra a Akshan, con el arma que puede revivir a las personas muertas si se mata a su asesino, Lucian no lo ve muy claro, no convence a Akshan y se separan, Diego está en Shurima también, recupera el último fragmento de Isolde, Lucian lo enfrenta pero llega Driven arruinado y Karma arruinada a proteger a Diego, Lucian y el Rookie se van de nuevo a la base sentinela, ahí Akshan dice que se quiere unir con ellos porque es lo que siempre quiso hacer Shadia, enfrentar a Air Harrowing, llegan al cuartel y los demás conocen a Akshan y Senna ya quiere atacar, finalmente llegan a las islas y ahora sí, prepárense porque este es el final del cómo vencen a Diego y cómo termina la ruina. Y ahora sí, vámonos con ritmo normal, los sentinelas llegan a las islas de la sombra a enfrentar a Diego, todo el equipo, es momento de entrar, pero justo cuando van a entrar de lleno a las islas, los detiene un sentinela viejo, que ha estado varado en la isla por años, les dice que no entren porque no sobrevivirán, a menos que conozcan a alguien que ha vivido en las islas durante tantos años y la niebla no ha podido con él, así que los lleva a una isla vecina de las islas bendecidas, esa persona resulta ser Yorick, quien se sorprende de ver mucha vida, lleva más de mil años sin hacerlo, les cuenta lo que era antes de la ruina, les habla sobre el frasco con agua de vida y les muestra a la dama de la niebla, que es la que constantemente le está hable y hable para que se una a la niebla y es tentación día con día, les dice que si van a entrar necesitarán al menos una gota de su agua, entonces se las da, el agua de la vida, esto les da protección absoluta de la niebla, también les entrega a la dama y aquí es otro fragmento de Isolde, Akshan se entera de que solo fue reclutado para que pueda revivir a Senna con su arma, por lo que se desilusiona y se va, llegan a enfrentarse ahora sí a Diego, pero de la nada llegan los sentinelas de Piltover, deshiada, arruinadas ahora y toman a Senna, llega Karma, Draven, Pantheon, Shyvana, Miss Fortune y todos los arruinados a pelear, Diego se va a Camabor en un teletransporte, lo que hace Vex y lo sigue Wen, el novato, Senna, así como la dama de Yorick, pues a Senna si lo quiere, Lucian se queda llorando, en Camabor parece ser que no está nada destruido, sino solo quedó en ruinas, Diego comienza a unir los fragmentos de Isolde, Senna y Wen mueren, y aparece por fin, después de más de mil años, Isolde en espíritu, sin saber que ha pasado, Diego le cuenta que por fin ha regresado, para que Isolde le diga que nunca quiso eso, convirtió su amor en una eternidad de maldad, Isolde siempre lo quiso hasta su último aliento, siempre lo amó, pero hasta allí debió de haber sido suficiente, Isolde siente pena por Diego, eso hace enojar al rey arruinado de gran manera, y raja de una al novato, no matándolo, pero si hiriéndolo, la ruina comienza a tomar al joven sentinela, Diego de la nada, recibe disparos de un sentinela por la espalda, y aparece Akshan, quien entró por el portal escurridizamente, Diego comienza a caminar contra él, el arma de Akshan no mató a Diego, por lo que no revivió a Wen ni a Senna, pero Isolde le dice que es porque no apuntó al blanco correcto, Akshan la duda por un momento, pero termina haciéndolo, le dispara el espíritu de Isolde, quien se vuelve a hacer pedazos, Diego se enoja, queriendo tomar cada pedazo de su reina, pero esta se termina yendo, Wen y Senna terminan levantándose nuevamente, ahora independientes, ya no hay Isolde en ellas, atacan a Diego vulnerable, y Wen termina por amarrarlo con hilos de niebla blanca, y Diego termina atrapado en su lugar natal, Camabor, Wen se pregunta si Isolde ya murió, pero ella sigue viva, quien es ahora, si no tiene su parte de Isolde, entonces Senna le dice como Barbie, ahora puede ser quien quiera ser, luego se dan cuenta de que no pueden regresar a las Islas de la Sombra porque no hay portal, y luego llega Vex, y les dice que ella los llevará de regreso, pues no tiene nada en contra de los sentinelas, solo quería hacer lo que Diego quería porque le prometió un mundo oscuro, pero luego vio que Diego se hizo cursi, luego llegan y se topan de nueva cuenta con el grupo de sentinelas, Lucien agradece a Akshan por lo que hizo, Yorick hizo una tumba para Isolde mismo, sin cuerpo, pero es una representación simbólica, Irelia y Riven hacen las paces, Los campeones que alguna vez estuvieron arruinados están arrepentidos por lo sucedido y avergonzados, pero aunque vencieron a Diego, la niebla seguía, en eso llega Thresh, en una manera completamente corpórea, siendo ahora él el rey de la niebla, su poder es increíble, Thresh viene a reclamar el trato que hicieron en Ixtal, Senna no puede creer lo que escuchaba, como que Lucien hizo un trato con Thresh, Thresh pide de intercambio un alma, Lucien no quiere, y todos los sentinelas atacan, pero no le hacen nada, y de un cadenazo tumba a todos, así que sigue pidiendo su alma, Lucien se ofrece como tributo, pero el novato lo detiene y él se entrega, Thresh toma al rookie como su alma para su linterna, y en ese momento el novato dispara su arma que regresa a todos los sentinelas a la base segura, y así terminan escapando sin darle su alma a Thresh, el novato ha salvado a todos y al mismo, todos en la base, bueno ahora quieren que sean familia como Toretto, pero Diana se retira, los Lunaris la necesitan, Irelia necesita regresar porque Jonia quedó vulnerable, Riven amenaza, o con forma de chiste, de visitar a Irelia pronto en Jonia, Rengar restauró su confianza de cazador y se irá nuevamente, Olaf se tiene que ir aunque no encontró su muerte, espera hallarla en otro lado, y ahí como que tuvo un pleitecillo con Pyke, pero X, Graves termina medio enamoradón de Vayne, pero se termina retirando a Aguasturbias porque Vayne no lo quiso como su mejor amigo, Akshan se retira, pero ahora no buscará salvar a Shadia, su mentora, Vayne por su parte es la que quedará como encargada de los sentinelas en Demacia, pero Thresh amenaza con volver y más fuerte, y así acabó el evento, la verdad como ya lo dije en el video pasado, no me gustó mucho, si la ejecución es la que falló, la historia en sí hubiera sido muy buena, a lo mejor así sin tanta coincidencia porque era muy repetitivo, van a una región, se topan al campeón, el que los va a ayudar, encuentran un fragmento y estrope entre toda la ciudad, porque puede ser hasta unos lentes y de la nada dicen, ah, esos lentes, luego se topan contra un campeón que va a ser el arruinado, se topan a Viego, Viego ni los matan, ni los pela, se va, toma el fragmento, y repetitivamente así lo era, pero me gustó, me gustó que Akshan fuera clave, me gustó que el personaje de Wen es muy bueno, todo es el personaje inocente, el personaje del Rookie es bueno, bastante bueno el novato, pero pues no tiene cabida porque no es ni campeón, no sabemos ni quién es ni cómo se llama, se supone que no es canon porque ni en los cómics sale, pero les digo, así fue derrotado Viego, que para mí merecía más, terminó amarrado por Wen en su natal camabor, pero bueno. Aquí lo interesante es ver que Thresh ya tiene forma con Poria canónicamente y es muy poderoso, ya las armas de la luz no le hacen nada, y de un cadenazo se tumbó a todos, así que nos vemos. Nos vemos hasta el próximo video con más cosas, a ver qué más sale, yo creo que vamos a estar un tiempo sin Lore nuevo, pero vamos a tomar las series que ya teníamos, así que si te gustó dale like, suscríbete y nos vemos hasta el próximo video.